Hola amigos y amigas de Facebook y Youtube Ahora me encuentro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Y estoy grabando a toda la bola de ojetes que aquí vienen Estamos haciendo este documental para todos aquellos que no han venido aquí al aeropuerto Los que ya han venido pues me vale ver Ahora vamos a enfocar el restaurante que está justamente a mis espaldas Para que ustedes vengan y se deleiten con una rica comida Ya vieron, me lo estoy poniendo en la oreja para que la gente crea Que estoy hablando por teléfono pues si no soy nada pendejo Ahora voy a hacer la salida y hacer la llegada de autobuses Vean a esta mamacita ahí para abajo Ya está buena verdad A ver ahorita voy caminando hacia la parte En donde llegan todos los demás culeros Pero voy a hacer una pequeña pausa Gracias por ver el video Gracias por ver el video